Hola amigos bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver algo muy sencillo y por supuesto gratuito como casi todo lo que vemos por aquí. Veremos dos webs para traducir de forma simultánea un texto a múltiples idiomas. He probado muchas pero estas dos son las que más me gustan. La primera se llama Nice Translator. Esta es. ¿Qué hay que hacer? Pues en la parte superior, la barra superior, introducir los idiomas que queremos. Voy a poner también al árabe. Cuando introducimos las primeras letras ya automáticamente aparecen los idiomas disponibles. Vamos a poner por ejemplo griego, alemán. Ahí está. Un poquito más abajo escribimos lo que queremos traducir. Normalmente nos lo va a detectar automáticamente. Está en un idioma u otro. También podemos establecerlo directamente. Pero bueno, lo vamos a dejar automático para que vean que funciona bien. Lo que me gusta de Nice Translator es que va apareciendo ahí en tiempo real. Aquí van apareciendo. Para copiar el texto simplemente le dan a Copy y se copia al portapapeles. Yo lo que os recomiendo es que tengáis un buen gestor de portapapeles en el que se vaya recogiendo todo lo que copiáis. Como por ejemplo yo tengo codito. Aquí está todo lo que voy copiando. Y cuando lo necesito pues recurro a un atajo de teclado. Y tengo aquí el texto disponible. ¡Ay que me enrollo! Lo siento. Nada más que decir que es totalmente gratuita. La podemos utilizar de forma ilimitada, sin restricciones. Podemos poner todos los idiomas que queramos. Ah bueno, también me gusta que lo que tengamos configurado aquí, bueno los idiomas, el único que se puede configurar, se van a guardar si activamos los coquis. Para cuando entremos otra vez no tener que volver a introducir otro idioma. Los mismos idiomas si es que no queremos cambiarlo. También tenemos aquí un botón para compartir directamente para que otra persona pueda ver la traducción tal y como la vemos nosotros. Si le pasamos el enlace. Bueno vamos con la segunda opción que es de una página web que se llama Smodin. Tiene un montón de herramientas sutiles. Esta es para reescribir texto. Pero la que nos interesa está aquí en aplicaciones traductor multilingüe. Igual tenemos la parte superior el lugar para escribir nuestro texto. Lo mismo nos lo va a detectar automáticamente aunque podemos ponerlo también manual. Introducimos aquí el texto. Y luego seleccionamos los idiomas. En este caso tenemos aquí casillas para marcar. Lo cual me gusta más que en lo de la otra página. Tenemos la opción de darle a alto pago que lo que significa es que nos va a poner directamente los idiomas más usados. Esto nos puede venir bien si somos creadores de contenido en youtube. Para poner en la descripción del vídeo varios idiomas. Si damos a más idiomas aparecen otros de uso un poco más minoritario. Tenemos aquí el botón para copiar la traducción. Para borrar lo que hemos escrito. Y bueno hay que darle aquí a traducir para que se haga efectivo. Y más abajo pues veremos todas las traducciones. Aquí lo tenemos. Podemos descargar esto para excel. Esto sinceramente no sé lo que es. Es como un código. Aquí copiamos, copiamos, voy a darle aquí para que vean cómo se ve en Excel. Botón derecho, abrir con Excel. En cada fila tenemos un idioma diferente. Esta solo tiene un inconveniente que es que solo podemos traducir 5 veces por día. Yo creo que para el 99% del usuario es más que suficiente. Pero quería comentarlo todo. Pues nada más. Muchas gracias por la visita. Estas son las dos mejores formas que conozco. Conozco yo de traducir a otro idioma, perdón, a otros idiomas al mismo tiempo de forma simultánea. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. De verdad. Un saludo. Chao.